Los amantes de los libros están de enhorabuena, ya que la Biblioteca Municipal cuenta desde hoy en sus fondos con un ejemplar publicado en Madrid en 1880 y escrito por uno de los personajes más ilustres de Coín, Fernando de Hermosa y Santiago. Este libro ha sido donado al Ayuntamiento por la Fundación García Agüera, con motivo de la celebración del Día del Libro, y que pretende con este regalo difundir la cultura y la historia de nuestro municipio. Con este libro, el colectivo también ha sumado una bula sacerdotal del siglo XIX, manuscrita por este mismo autor. Este libro, que se llama Nuevo Priorato de las Ordenes Militares, fue un libro muy importante en su época, porque entre otras cosas, este y otros trabajos de don Fernando de Hermosa y Santiago, le valieron ser nombrado académico correspondiente, nada más y nada menos, que de la Real Academia de la Historia de España. Al libro hemos querido unir este manuscrito original suyo, que como documento es una preciosidad, y además entendemos que por el contenido que tiene, por la novedad de su sello en lacre, por la rúbrica completa que tiene al pie de ese documento, y por la enumeración de los cargos, títulos y méritos que don Fernando tenía en ese momento, de 1875, pues lo convierten hoy por hoy en un retrato, en un autorretrato de este personaje. Mis palabras, sobre todo, van de agradecimiento a la Fundación García Güera, por la colaboración que está haciendo en el municipio de Coim, alta colaboración a nivel cultural, a nivel educativa, y qué mejor que en esta semana, donde se celebra la Semana del Libro, se haga este acto simbólico tan importante, porque es un acto de la sección, tanto del libro como del manuscrito, que van a poder disfrutar todas aquellas personas que participan, usan y disfrutan estas instalaciones. En este caso he tenido el lujo de pasar por mis manos tanto el libro como el documento de la bula, lo cual es digno de leer, porque ya comentaba yo con José Manuel, que en los libros se aprende todo, y la historia del mundo y la historia de Coim está en la escritura, y está en documento de esta relevancia. Y es que este volumen descubrirá el lector parte de la historia decimonónica de España. Este libro es una contestación que hace don Fernando a otro que se había publicado anteriormente, y es algo así como si don Fernando hubiera visto que el libro que se había publicado anteriormente no era lo suficientemente correcto ni lo suficientemente riguroso como para que le provocara a él tener que contestar a ese libro con otro poniendo más o menos las cosas en su sitio. Y es lo que hace un estudio, un trabajo de investigación histórica importantísimo sobre las órdenes militares en España. Este es el segundo ejemplar de Fernando de Hermosa, cedido por parte de la Fundación, aunque cuenta con mayor relevancia que el anterior, principalmente por su contenido, y porque en este caso este coíno universal aparece como autor y no como traductor, tal y como figuraba en el ejemplar cedido el año pasado. Este libro es ya un libro en el que don Fernando de Hermosa aparece como autor. Sin embargo, el libro que donamos el año pasado, Los Siembolos de la Cruz, es un libro que tuvo mucho eco y mucha repercusión en Europa desde ese tiempo. Tanta fue la repercusión y la influencia de ese libro en la Europa del siglo XIX que don Fernando lo que hizo fue importarlo, por así decirlo, a España, traducirlo y hacer una edición de la Babboate, que fue quien realmente lo escribió.